Se genera una comunidad de emprendedores, de empresas, que innoven y que hagan negocio en el sector salud. Este vivero está promovido por el Ayuntamiento de Viedo, por Viedo Emprende, que nos está apoyando también en generar aquí este poco de salud. Y bueno, pues para hacer posible ejemplos que no searon las tuyas, pues se han subido al carro por muchas entidades. Gracias. Como promotores regionales, estamos a luz social media, Ignacio ya os hablará ahora, Lucey. Hemos contado también con el soporte, además del Ayuntamiento de Viedo, con el soporte de Banco Sabadell Herrero, con el proyecto VIE Startup. Y la verdad es que tenemos un panel de lujo que va a moderar el Frédéric, y que él ya os contará con quién contamos para empezar a hablar de oportunidades de negocio en el ámbito de la innovación y de la salud aquí en Asturias, que es lo que nosotros pretendemos. Yo sin más, nada, volver a insistir en daros las gracias por estar aquí y pediros que os subáis también a este proyecto que es C2.0 Asturias y esperemos que podáis estar con nosotros en todas las ediciones que vayamos organizando. Nada más, Nacho. Gracias, Nacho. Bueno, gracias a todos por venir. Buenas tardes. Vamos a ver.